Lu, voltea. ¿Te gusta ese filtro de las orejitas de conejo o no? Angie Arizaga se pronunció sobre el ampai del apasionado beso entre sus compañeros de su exguerra, Patricio Palodi y Luciana Fuster, pese a que ambos habían negado innumerables veces que tenían alguna relación. ¿Va a haber beso hoy día? ¿Va a haber beso hoy día? Pepe Lucho, ¿va a haber beso hoy día? ¿Vesión? Beso, entre Luciana y yo. ¿Patricio? ¿Patricio quiere que haya beso? Acá, ¿no? Esa relación comenzó cuando el pato ha estado soltero. ¿Por qué tendría que ver una afectada? Comenzó diciendo la popular negrita en su programa de Radio Onda Cero. Esa relación comenzó cuando el pato ha estado soltero. Luego reconoció que sí es incómodo que una amiga, en este caso Luciana, se haya besado con el ex enamorado de otra. Adivinen a quién se le rompió la uña. Adivinen de nuevo. Otra uña. A ver, a ver tuña. De la otra mano. ¿Y a ver la otra mano? No puede ser. Pero significa que si Flavia estuvo con Pato, nadie puede estar con Pato. Ahora nadie puede estar con Pato porque estuvo con Flavia, eran mejores amigas, fue la defensa de Angie a Luciana. Si Flavia estuvo con Pato, o sea, nadie puede estar con Pato. Angie Arizaga también se refirió a los códigos de amistad que mencionó Flavia Laos, siendo respaldada por las mismas hermanas de Patricio Parodi. No sé qué son los códigos y que no, es complicado, no sé cómo empezó esa relación, no sé si es una relación porque ellos no han dicho nada, reveló Angie Arizaga. No sé cómo comenzó esa relación, no sé si es una relación. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Bray. Aquí estamos muy temprano, repitiendo la escena 20 mil veces porque esa señorita demora mucho, te sale mal. ¿A quién le salió mal la escena, Hans? ¿A quién? ¿A quién? A la señorita, por favor, toma 20, toma 20.